Hoy recibimos la visita de amigos, porque ya son amigos con los cuales hemos hecho una relación muy importante del INTA, María Elena, el ingeniero Ezequiel Quera, el ingeniero Espontón, que son con quienes hemos establecido un diálogo y una relación muy importante todo este tiempo, ya hace algo más de tres años que arrancamos con todo esto en primera instancia, tratando de ver cómo funcionaba. Justamente nosotros en esa época estábamos tratando de refuncionalizar el Jardín Botánico Municipal, todas las áreas correspondientes a ellos, y bueno, a partir de allí se generó una serie de actividades que están dando muy buenos resultados, vos decías recién, no solamente para los sancarlinos, sino también para la gente de toda la zona que viene habitualmente a los cursos de capacitación, a las distintas instancias que se brindan aquí. Hoy lo que vamos a hacer es reafirmar ese acto, firmando precisamente un nuevo convenio, lo cual nos permitirá seguir avanzando en todo esto, no solamente en esta gestión que vamos a estar finalizando nosotros, sino en la gestión que nos va a suceder, lo cual nos asegura por un tiempo muy importante poder seguir brindando todo esto, y sobre todo porque nos sentimos regocijados de que desde aquí, desde los sancarlinos, hayamos también entendido todo esto, que también sirve para el INTA, porque en definitiva es un lugar en donde puede brindar todo lo que ellos investigan, todo lo que ellos conocen para que nosotros podamos utilizarlo. Así que estamos muy satisfechos y más allá de un acto formal de firma, lo que nos pone muy contentos es seguir reafirmando esa relación que hemos tenido. ¿Qué tipo de capacitaciones se han brindado a lo largo de este tiempo, ingeniero, para mucha gente que no conoce? Sí, buen día a todos. De muchísimos temas, todo lo que tiene que ver básicamente con cultivos intensivos, desde la huerta, frutales, hemos pasado en todos estos años que citaba Jorge, con la elaboración de panificado y algunas conservas, y este último año hemos cambiado, hemos incluido en este trabajo que hacemos nosotros desde INTA de extensión, la plataforma Procadis con un curso de invernaderos que se dictó, digamos, esta primera mitad de año, y con la presentación de muchísimos proyectos de la gente, algunos que ya estaban encaminados y otros que están en proceso de hacerse. Y bueno, nuestro compromiso en esta segunda etapa del año es ayudarlos, asesorarlos a todos estos proyectos que se presentan en esta etapa. ¿Van a seguir siendo gratuitos estos cursos, estas capacitaciones? Sí, absolutamente sí. INTA siempre tiene, digamos, cursos gratuitos y otros arancelados, pero bueno, a raíz de lo que decía Jorge, del convenio, de la relación que venimos teniendo desde hace años, este curso en particular de invernaderos era arancelado, pero bueno, por esta relación y este convenio, logramos de que sea sin costo para la gente. ¿Este Instituto Nacional brinda este tipo de convenios o suele rubricar convenios de estas características en distintos pueblos o ciudades, o San Carlos es una excepción en esta historia? No, no es una excepción, San Carlos, buen día de todos, pero no es una excepción, pero sí es un colaborador destacado en las actividades que tenemos. Lo decía el Intendente cuando iniciamos esta relación hace 3 o 4 años atrás, pusimos un mojón juntos y lo fuimos construyendo, se fue enriqueciendo, que hoy podemos decir que es uno de los municipios y las regiones, digamos, donde más actividades estamos teniendo. Es la manera que tenemos nosotros desde INTA, digamos, que por ahí generamos este conocimiento y tenemos necesidad de transmitirlo, cuando encontramos actores locales que nos ayudan en esa difusión, el esfuerzo se hace mucho más liviano y eso nos permite, digamos, llegar un poco más a mayores actores, a mayor gente y también nos desafía para tratar de producir nuevos contenidos, para tratar de encontrar nuevas propuestas, sobre todo actuando en función de la demanda de lo que la gente quiera. Es decir, bueno, nosotros generamos algunas propuestas, pero también la gente nos reclama y nos pide cosas que tenemos que estar armando y eso nos motiva y nos ayuda a desarrollarnos también a nosotros. ¿Cuánto tiempo es la firma de este convenio? ¿En qué cantidad de tiempo? Lo prolongamos por tres años. La idea es que tengamos un convenio que pueda también ser una renovación automática, porque de alguna manera hemos construido ya una relación de confianza y de conocimiento que nos permite, digamos, tener este espacio de tiempo de trabajo. Como decía el Intendente, no es solamente para esta gestión, sino que estamos pensándolo para continuarlo en gestiones posteriores. Es decir, un poco, esta relación fluida que se creó entre el gobierno de San Carlos y el Inta, en este caso con la agencia de Esperanza y la dirección regional de Inta, prorrogarlo para que podamos seguir trabajando con toda la gente de la región. ¿Se va a tener algún curso nuevo o se van a seguir dictando los que ya, digamos, mencionaba Ezequiel, que son los que más o menos se han estudiado y los que saben que aquí tienen buena concurrencia de público? Sí, algunos cursos vamos a repetir porque seguramente la gente se va a ir cambiando, se va a ir renovando, pero también apostar, digamos, a aquellos cursos que sean necesarios para la gente donde haya alguna demanda. A partir de la convocatoria que el propio municipio puede estar haciendo, nos permitimos también hacer propuestas distintas, digamos, porque me parece que también es enriquecer la base de conocimiento para algunos actores. Hemos tenido esa satisfacción de mucha gente que ha repetido varios cursos, como que se han sido casi alumnos regulares de nuestros cursos, así que eso también es enriquecedor y es motivador para la gente que da los cursos.